Sí, después de cinco meses de trabajo, cinco meses donde hasta perjudicados nos vimos como personas individuales, ya que fuimos denunciados por parte de los miembros de Junta Directiva, específicamente por el señor presidente de la Junta Directiva. Yo creo que este 5 de septiembre es un día crucial para los destinos de nuestro amado equipo Xolajú Mario Camposeco. Yo creo que por fin se logró lo que tanto habíamos luchado, el velar de verdad por los intereses del club y esperemos que este 5 de septiembre, a partir de las 17 horas en los salones de gobernación, pues asistamos todos los socios a ratificar el interés que tenemos por nuestra institución Xolajú Mario Camposeco. Yo creo que es momento de que las aguas vuelvan nuevamente a la calma y que el equipo realmente vuelva a estar en el lugar donde realmente tiene que estar. Que la administración del club sea una administración siempre legal, una administración coherente y que principalmente los que estén al frente de la administración del club no violen los estatutos como últimamente se ha venido haciendo. Yo creo que la máxima autoridad del club, y no creo, sabemos que la máxima autoridad del club es la Asamblea General y como parte de la Asamblea General, como parte de los socios, tenemos toda la obligación de exigir cuentas claras a los que estén al frente del manejo del club, administrativamente hablando. Sabemos que han venido haciendo contratos de patrocinios hasta por 5 años, que esto realmente viene a perjudicar los intereses del club Xolajú Mario Camposeco. Hasta la fecha nosotros no sabemos de qué forma los últimos patrocinadores han llegado al club, bajo qué condiciones, y como parte de la Asamblea General de Socios también es de nuestro interés saber cómo está y cómo están estos contratos de patrocinios. De ninguna manera, únicamente en las redes sociales nos enteramos nosotros y por parte de los medios de comunicación hablados, en este caso las radios y los programas deportivos, de que Junta Directiva convocó a la Asamblea General Extraordinaria para el día martes 5 de septiembre a las 17 horas, que nosotros como socios hayamos tenido una circular donde seamos convocados, hayamos sido convocados, hasta la fecha no ha llegado ninguna convocatoria. Yo creo que también esto es otra ilegalidad en la que han caído los señores directivos porque están obligados a convocar por escrito a cada uno de los socios activos del club Xolajú Mario Camposeco. Estimosamente nunca tuvimos respuesta a esa solicitud que por escrito se le hizo a la Junta Directiva donde se solicitaban los listados oficiales de los socios activos. Esto se hizo en el mes de abril, estamos en el mes finalizando agosto y ahorita hasta la fecha no tenemos nosotros listados oficiales. Sabemos, tenemos entendido de que hay alrededor de 150 socios activos pero esperemos de que nos den la sorpresa el día martes en la Asamblea de entregarnos cuenta de 300 socios activos que según ellos a la fecha tienen en el listado oficial. En aquella fallida Asamblea que hubo había un déficit de 1.400.000 quetzales. Esperemos ahora que las cuentas no estén tan así, primeramente Dios, y esperemos de que cuando ellos nos rindan este informe financiero sea un informe financiero basado en realidad, basado en documentación porque también nosotros tenemos a los colegiados auditores correspondientes para verificar toda la información que ellos nos van a dar el día de la Asamblea. Hablando administrativamente siempre vamos a estar nosotros al pendiente como es nuestra obligación estar como socios de los destinos del club Xolajú Mario Camposeco. En lo deportivo dejamos claro, es responsabilidad única y exclusivamente de la Junta Directiva y del cuerpo técnico del equipo pero administrativamente va a estar el jefe, la Asamblea General detrás de la administración del club siempre.